Adiós al héroe de Italia en el Mundial de 1990. Salvatore Toto Esquilacci falleció el miércoles a los 59 años tras luchar durante meses contra un cáncer de colon. Esquilacci vivió su momento de gloria en el Mundial disputado en tierras italianas, en el que acabó como máximo goleador con seis tantos que llevaron a la escuadra Azurra a las semifinales del torneo donde perdió en los penales ante la argentina de Diego Maradona. Tras formarse y debutar como profesional en el Mesina en su isla natal de Sicilia, Esquilacci vistió la camiseta de la Juventus y la del Inter de Milán. Acabó su carrera deportiva en 1997 jugando en el fútbol de Japón. Luego de su retiro regresó a Sicilia y creó una escuela de fútbol en Palermo. La federación italiana anunció que se guardará un minuto de silencio en su memoria en todos los partidos que se disputen en el país desde el miércoles hasta el domingo.